¿Quieres tener tu propio servidor de minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos ¡Eh! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Que te meto una colleja! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que? ¿Dónde estás? ¿Estás en el hospital? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué me ha pasado? ¿Por qué estoy aquí dentro? Pues digamos que el señor, este tío raro de la portería... ¡Gol! Bueno, que te tiró por el balcón El portero, o sea, el consenso me tiró para abajo ¿Sí? ¿Te tiró? ¿Y dónde está? Pues... ¿La han detenido? Ah, la han detenido, vale, me parece muy bien ¿Cómo se encuentre usted hoy? ¿Pero quién es usted? Uy, pero qué maravilloso que es Perdón, ¿me puedes dejar hablar? Pero por favor, si es guapísimo Es usted un estudiante sin ningún respeto ¿De acuerdo? Vale, vale, yo se lo miro Pero... a ver Soy el doctor Babriega Le he atendido durante toda su estancia en este hospital Espera, ¿has dicho doctor Bragueta? ¡Babriega! ¡Baragueta! Bueno niño, cállate Pero doctor, ¿dónde me encuentro? O sea, ¿dónde estoy? Es que no lo sé En el hospital más lujoso del mundo ¿Has visto qué calidades? Sí, bueno... ¿Eso está ahí en mi cabeza? Sí, como ves Usted, cuando se cayó Que le empujó Un vecino, conserje Era algo raro ¡Portero! ¡Casi ya, parada! ¡Gol! ¡Portero! Como puede usted ver Por delante no tiene nada Pero por detrás tiene una pequeña fractura Que ya le hemos arreglado Es una fractura cráneo vascular Pero, ¿y cuánto tiempo de baja he tenido? O sea, ¿cuánto tiempo he pasado aquí? Unos dos días, tres días más o menos ¡Dos años! Nos encontramos ante algo espeluznante ¿Y qué hace su ayudante? No lo sé, o sea, es un estudiante ¡Ay, es que me gusta mucho! Oye, una pregunta doctor ¿Usted solo ejerce su profesión? Es que le noto, pues no sé Muy bien cultivado y esas cosas Por supuesto, llevo estudiando medicina unos cuarenta y cinco años de mi cincuenta y tres Bueno, y no habrá probado medicina con su ayudante Porque el pobre está... Está que no para, ¿eh? ¡Eh, hola! ¡Eh, eh! ¡Pero qué fuerte y perder el tiempo! ¡Pero qué demonios! ¡Es usted súper fuerte! Lleva los cascos puestos Y no se calla ¡Ah! ¿Qué escucha? ¿Qué escucha usted, señor? ¡Yo lo que estoy escuchando! ¡Tu voz! ¿Eh? ¡Yo estoy escuchando tu voz! ¡Eso es lo mejor! Oye, pero una pregunta ¿No tendría usted que estar en recepción donde le han asignado? ¡Ay, sí! ¡Ah, pues voy para allá! ¡Corre! ¡Mira lo que he robado! ¡Mira lo que he robado! ¡Mira lo que he robado! No sabe ni dónde está la recepción No, no lo sabe Véngase usted para acá A ver, qué mentira que ha mostrado Siéntese porque... Siéntese porque le encuentra usted muy débil A ver Vamos a ver Eh... A usted le trajo por una llamada bastante rara Un señor Y ese señor ahí mismo está detenido El señor conseje ¡El señor Fernando! Sí, 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 Fernando Domínguez Eh... ¿Y por qué está el bebé aquí? ¿Ha venido él solo por su propia cuenta? El bebé, no sé, se nos coló en la ambulancia Ah, bueno Pues gracias, gracias, bebeca por acompañarme Gracias, gracias Ya te lo pagaré No hay de qué, vecino No hay de qué, no hay de qué No hay de qué, no hay de qué Pero no me pegues que acaba de rehabilitarme Por favor, por favor Uy, perdón, perdón, que se me escapa Doctor, dígame algo Doctor, doctor Gracias, doctor Venga, venga para allá Que de aquí se sale, no se entra Y bueno, doctor ¿De dónde no se sales de la tumba? ¿Usted cree que puedo ya, pues, ejercer una vida normal Y volver a mi casa y esas cosas? Sí, 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 pero con bastante reposo Usted tranquilito, sosegado, relajado Vale ¿Y no puedo correr ni esa cosa? ¿O qué hacemos? A ver, como correr, córrese, se puede correr Eh, bueno, digo de hacer footing y eso Es que a mí me gusta mucho hacer deporte ¡Ay, pero ¿quién lo ha dicho correr? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios lo ha dicho! Pero, pero... ¡Que te vayas a recepción, que es tu trabajo! ¡Ay, sí, por favor! Mira, es que este hospital será el mejor Pero mira, los trabajadores no sirven para nada Pero para nada Ya veo, ya Pero bueno, tendré que hacer limpieza de personal, la verdad Me puede ver que es un hospital bastante bonito Mira, este cuadro lo pintó mi hijo Oh, vaya, su hijo tiene bastante calidad a la hora de pintar, la verdad ¿A que sí? Sí, sí, sí Es genial Como puede venir por aquí Primero es que... Cuidado Que son puertas automáticas Y bueno, aquí va usted a dar sus datos Y yo me tengo que ir ¡Ay, pero qué fabuloso! Calle Ah, hola Ah, sí, sí, sí Es el recepcionista Y dame todos sus datos, por favor Eh, vale Aquí tiene usted el parte y las lesiones Y me hace usted un informe con todo y se lo da a este señor ¿Pero sabes por qué lo hago por él? ¿Sabes cuáles son los papeles? ¿Qué papeles? Los que dicen que me la peles Pero... ¿Pero qué demonios? El maldito niño este solo está aquí incordeando Venga, fuera, niño Fuera del hospital A ver, hola, buenas Eh, bueno Eh, mi nombre es Yelbe Estaré ahí, ¿vale? De acuerdo Vale, muchas gracias, doctor Gracias por todo Nada Bueno Eh, hola ¿Cómo te llamas? ¿Yo? ¿Quién sabe cómo me llamo? Sí, sí, sí ¡Ay, pero qué mono! Eh... Pues mira, me llamo Don José Ah, bueno, José Eh... Bueno, si no te importa Puedes pillarme ya los datos que tengo ganas de ir a casa Y ver la tele un poquito Te puedo pillar lo que quieras Vale ¿Quieres hacer un apartamento aquí arriba? ¡Vecino! No, no, quiero un hotel ¡Vecino! ¡Mira lo que he robado! Hotel, eh... Tribago, tribago ¡Mira lo que he robado, vecino! ¡Ay! ¡Qué pin! Pero... Mira, pa' casa Guarda eso, guarda eso Guarda eso, que te ve el doctor Oye, niño, ¿este cómo se llama? Sí, sí, sí Eh... bueno, este es Bebeka Es un vecino O sea, no es mi hijo ni nada de eso Toma, toma esto tuyo Esto no es mío Ah, menos mal ¿Tienes tu mochila? Eh... sí, sí, yo soy soltero ¿Papá? ¿Cómo que papá? Que yo no soy tu padre ¿Papá? 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 Pero... Pero este hombre es medio... Este hombre es medio mongolo, la verdad ¡Oh, los papeles! No le de los papeles Pero... eh... Bebeka, dame los papeles Pero ya pueden irse para allá, porfín Mira, mira lo que se llama ellos Que tengo que trabajar, por favor Pero... pero si no me has pillado ni el nombre ni nada ¿Qué clase de eres? Pero sigue te lo pillado Con esa nariz... te reconoció ya Oye, ¿qué haces? Pero... pero será usted mala gente Pero a ver... Solo estoy diciendo... pero me destaca Quiero... quiero... quiero poner una reclamación Quiero poner una reclamación aquí ¿Dónde está la hoja de reclamaciones? Mira, hoja no tengo, pero si quiere puede escribirlo en mi culito Yo me voy... yo me voy de aquí ya Venga, hasta luego Por fin... hogar dulce hogar Después de un par de días aquí estamos ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué pasa? ¿Esto es un bar? Sí, es un bar, ¿no? O sea, esto tiene pinta de bar Sí, quiero entrar, pero... No hay nadie, ¿no? O sea, es raro porque está la luz encendida Pero luego aquí no hay nadie Pero... ¿no serás percusionista o algo? No, creo que no... creo que no viene nadie, ¿eh? No, está cerrado Vaya por dios ¿Y quién será el dueño de este bar? Bueno, da igual No lo sé, pero vamos Ostras, ¿qué? Espérate, espérate Cuidado, que está el taxista aquí Cuidado Que no le he pagado todavía Me cago en todo ¿Y yo a mover? ¿Cuándo me va a pagar? ¿Que te ha escuchado? ¡Que me ha dado parte duro! Eh... hola señor taxista Bueno, verá Es que ha ocurrido un pequeño problema En mi primer día, pues bueno Me caí por el patio de mi casa, ¿vale? Que es particular Que yo hoy no se moja como los demás ¡Que necesito mi dinero! ¡Que necesito mi dinero! ¡Que tengo que comer! ¡Que yo dos días aquí parados sin comer! ¡Ya, ya, ya, ya! Porque estoy esperando a que vaya con los 20 duros Señor taxista, por favor A ver, escúcheme, ¿vale? Me tiraron del patio abajo Y he estado ingresando estos tres días Entonces no he podido venir, ¿vale? Sí Puede esperar ahí amablemente Y subo a mi casa Y luego pues le traigo el dinero Solo tendrás que esperar un momentito más Vale, bueno Pero poco, ¿eh? Vale Sí O si no la tenemos No, tranquilo, tranquilo, señor taxista Póngase a escuchar el fario o lo que sea Y ya vengo Ay, vale Voy a cerrar la puerta No voy a decir que entré a mí ¡Ay! ¡Que mi novia me ha escrito todavía! Pero que demonios, aquí está ¿Cómo se llamaba este hombre? Ya no me acuerdo Bebeca, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba? Pero si tenías que me podías llamar cuando quieras Y como quieras Ya, pero... ¿Y cuál es tu nombre? O sea, ¿te llama Fermín? ¿Quieres Fermín? ¿Cuál es mi nombre? Sí, Fermín Ganastacio ¿Qué nombre quieres que tenga? No sé El que tú quieras Yo te veo... Yo te veo cara de... No sé De Germán Eres Germán Que si soy Germán Pues ahora mismo me bautizo como Germán ¿Eres Germán? Germán Sí, soy alemán Ah, ¿eres alemán? Claro, Germán no es alemán Germán es alemán Germán es alemán Germán es alemán O sea, ¿y cuál es tu apellido? Mi apellido es... Frankfurt Germán... Germán Frankfurt ¿Qué nombre es mi Frankfurt? Perdona, perdona Que me haga risa Es que no puedo evitar reírme con esa betimeta Y tu nombre Es todo muy cómico, la verdad ¿Qué quieres que te diga? Entonces, te ha mandado una carta Tu amor, has dicho Sí, mi novio Pero... La verdad que creo que solo es mi novio Porque él nunca me contesta ¿Cómo que nunca te contesta? Pues que yo le envío cartas Pero es que nunca me contesta Se llama Brad Pitt No sé si lo conoces Ah... Sí, sí, sí El famoso, es el actor, ¿no? Sí, pues ese es mi novio Es tu novio ahora, Pi Pero ¿y qué haces aquí viviendo entonces? Debería estar en Hollywood con él Ah, que sí Por eso le envío cartas Pero es que nunca me contesta Ah, bueno, estará ocupado o algo O... ¿Pero qué estará haciendo? ¿Me estará poniendo los cuernos? Ay, no Por favor, eso no puede ser ¡Atrás! ¡Atrás! Bueno, eh... Bueno, si no te importa Germán, el alemán Voy a subir a mi casa, ¿vale? Porque, bueno... ¡Ay, vale, yo te acompaño! ¡Tienes que me voy a ir solo! Vale, vale, vale Me parece bien ¡Ay, pero qué culito tiene! ¡Ay! ¡Ehhh! ¿Pero quieres dejar de mirarle el culo al vecino? ¿Qué haces? Oye, es que últimamente Para hacer un poco de ejercicio Me está dando por subir las escaleras al revés Si no te importa Así mejor, ¿no? Ah, sí, mira, pues yo también lo voy a hacer No, 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 no Oye, pero yo no quiero ver nada Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, que hemos llegado Hemos llegado Oye, oye, no, no, no Escucha ¿Qué pasa? Esta es mi casa Esta es tu casa Oye, ¿y este es el pudo? Esto no estaba antes ¿Te gusta? Es mío ¿Cómo que? ¿Cómo que yo? Yo, yo, es mío, yo O sea... Ah, ¿qué? ¿Qué lo has puesto tú? Sí, yo, yo, mío, yo ¿No lo habrás robado de alguna casa? No, yo ¿Cómo que yo? ¿Yo qué? Que es mío, coño Te estoy diciendo Ah, ya Espera, ¿y qué quieres? Decime con eso Yo Que, que si quieres entrar a verlo Oh Vale Corre, tienes que picar al timbre Tienes, eh, vale ¿Y qué para abrir la puerta? ¿Eres, soy yo? ¿Por qué picas al timbre en mi casa, gilipollas? ¿Te vienes a buscar? Ven Santi Ya es tarde Eh Eh Ay, pero no íbamos a ir a tu casa Yo quiero ir a tu casa otra vez Yo me meto aquí dentro Venga, hasta luego Es amor En la частоía Tienes Tienes Coincerten